Aquí está, una vez, la chica, tinerita, regolita, con mucho sabor Estoy tan enamorada de mi negro tomazo Cuando se va de casa, que se me pongo Estoy tan enamorada de mi negro tomazo Cuando se va de casa, que se me pongo Estoy tan enamorada de mi negro precioso Cuando se va de casa, que se me pongo Estoy tan enamorada de mi negro precioso Cuando se va de casa, que se me pongo Ay, ay, ay Este negro lindo que me tiene loca Que me come poquito a poco Este negro lindo que me tiene loca Que me come poquito a poco ¡Baila, baila! ¡Mi tecrito! Ay, ay, ay Este negro lindo Que me tiene loca Que me come poquito a poco Este negro lindo Que me tiene loca Que me come poquito a poco ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Este negro lindo ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Mi negro lindo Ya me dejes Ay, mi negrito ¡Cuánto te quiero! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Gracias. 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 Gracias.